El presidente Aznar, gran luchador contra el terrorismo, al que yo le ofrecí un homenaje en el 2001, un homenaje a la Policía Nacional por su actuación contra el terrorismo aquí en España. Una actuación bastante destacada, bastante valiente. El mismo presidente Aznar sufrió, sufrió un ataque terrorista porque lo rozó un proyectil de ETA. Realmente un hombre con mucha fuerza, con mucho valor, con mucho entusiasmo. Un hombre que salvó la seguridad social de España, destrozada por los 13 años Felipe González. Un hombre histórico, un gran hombre, un gran español. Yo también le dediqué un homenaje al presidente Aznar. Realmente, ¿no? Entonces todo esto es realmente, él tiene toda la transparencia de su gobierno de esos dos años, de esos dos periodos, de esos ocho años en este libro. Es bastante respetado a nivel mundial. Es un hombre que realmente sí luchó por este país y sí le interesó a este país. Es un hombre bueno que hay que elogiar y que es totalmente pilar de la historia de España. Esto se lo dice Carlos Alberto Acosta Suárez. Si ustedes quieren buscarlo, es que yo me impresiona buscarlo por Carlos Alberto Acosta Suárez. En todas las redes sociales, poniendo mi nombre por separado, agregando al presidente José María Aznar, sentando contra el terrorismo, proyecto mural por la patria del Medio Oriente, foro de armas, otro intento de defensa y liderse católica, evangelios, biografía imparable y homenaje a la Policía Nacional de España. Y denuncio interior por robo de ocierro. Gracias. 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 Gracias.